suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, señores, tenemos un tema muy chulo, algo que en un contenido anterior, quiero que ustedes vengan ahí lo que todo lo que le dije a dos personas súper como un poquito cerrada de su cabeza, porque no tuvieran un de acuerdo con la pura realidad, o sea, eso es lo que eso es mi opinión, incluyendo un aplauso para Jota, por favor y con una persona que realmente se va a poner en la postura psicológica de dos personas y lo va a dar, ay Dios eso fue el que me dio lo que diera, eso fue la marioneta que si te dice deja influenciar en ese momento tú sabes que estos son dos demonios, tú no te puedes deja influenciar de ellos que si, te deje tentar por el demonio y tú que eres la demonio la venenoza no señores, usted sabe que se hizo una pelea contra Amelia Alcántara, junto a Amelia Alcántara y Vitale Sánchez donde anteriormente ya hayan tenido algunos roces de muy mal gusto de muy mal gusto Acercados Si, pone a los que hacemos comunicación seria y con respeto en una situación vulnerable porque nos comparan nos comparan que para tú ser comunicador en Dominicana solamente tú tienes que criticar a otro o como sale en cara a los defectos a otra persona Dar este tipo de espectáculos De muy mal gusto La bajeza radio show Wow Debería llamarse así la bajeza radio show de verdad que sí Porque es una falta de respeto al público Tú sabes Claro Y pienso que las personas que están estudiando comunicación las muchachas que se están preparando las personas que sí quieren salir adelante quizá también se sientan un poquito presionadas porque hay gente que tiene muchísimo talento que lo decían en otro contenido tiene muchísimo talento pero es tan feo como hay que llegar ahí para mantenerse en la ola ¿Cuál es el talento de Amelia? Realmente no sé Se un cuero un cuero es lo que esa mujer y con todo respeto porque estoy ante dos damas pero doctor usted sabe que es así usted lo sabe A lo que no saben cuero significa prostituta No, o sea no lo digo yo ella lo ha manifestado No, ella se siente orgullosa Ella se siente orgullosa Es más, sus consejos hacia sus fanáticas es cómo manipular a un hombre a través de los atributos físicos de las féminas corríjame doctor Sí, es así mismo y tú sabes que eso fue un consuelo como ese físico que ella tiene porque en la cabeza no tiene nada ¿Qué tiene? Un maní Un lindo apartamento desamueblado Un lindo apartamento desamueblado exactamente Y altilado Da una sensación Mira qué profundo Ella a veces piensa Sí, la pega Ella a veces piensa ¿Con quién? Pues espérate ¿Por qué? ¿O para qué? O sea Ahorita te estás con Amelia y una foto No, y hasta la puedes golpear que sentían que eran que eran mis fanáticas porque eran mis fanáticas confundían que Luis me agredía y yo le expliqué que no que eso es parte de un contenido que Luis fue una persona muy decente y muy respetuosa aunque no lo crean pero tú sabes eso es lo que se ve Doctora, una pregunta ¿Usted no cree que Vital y Amelia deberían tomar terapias Mira para analizar esas frustraciones que tienen esas mujeres? Principalmente Amelia necesita mucho trabajar con su ira Amelia tiene un tema con la ira tiene una ira reprimida que hasta en el tono y en la modulación de su voz tú te das cuenta que ella vive como incómoda que ella puede estar hablando de cualquier tema que no sea de incomodidad y ella se escuche incómoda porque ella tiene problemas con la ira reprimida Es muy sensible la chica Es muy sensible pero tiene un tema con la ira Entonces tú sabes que ella quedó mal parada porque ese mensaje que ella vendía de empoderamiento se le cayó esa máscara cuando su esposo la golpeó delante de la gente y ella fue y lo sacó de la cárcel Sí, sí, sí lo defendió Lo defendió Tú sabes entonces lo que ella vende por eso fue que ella perdió tanto público y perdió la credibilidad porque ella vendió una cosa que realmente ella no lo vivía ¿Siente Vitaly? No Es al revés ¿Siente Amelia celos de Vitaly? Todo el mundo en este momento siente celos de Vitaly porque Vitaly está en una posición que muchos quisieran estar por eso es la controversia porque ella genera mucha envidia claro porque a media se atrevió a decir que por qué no la llevaron a ella para Puerto Rico pues entonces yo me pregunto ¿Qué ella iba a hacer? A decirle a la mujer que tienen que sacar el apartamento y caer a los hombres en una alfombra dime ¿Qué ella iba a decir? Es que ella no hacía esa alfombra doctora Ella no tiene la capacidad para hacer una alfombra ella no tiene la capacidad para presentar un evento serio de comunicación la única capacidad que ella tiene es de chismear y de dimi-direte de discutir y que haga lo que ella quiera ¿Qué características tiene Vitaly? No Vitaly que es muy envidiada Vitaly es que Vitaly conecta y causa controversia ella se viraliza y se sabe manejar doctora ella se sabe manejar entonces ella tiene una manera muy peculiar de responder ella pone mucho límite ella no coge esa ¿Tú entiendes? Entonces eso gusta y es evidente porque la chamaquita tiene los números pero los números están ahí No es mentira A ver ella debería retirarse doctor y quedarse un tiempo en su casa y en ese momento toma terapia de crecimiento personal y lee mucho ¿Ella sabe leer? Bueno yo no sé pero yo le estoy mandando leer Ella tiene que formarse profesionalmente no sé si lleva a Chille no sé su preparación Grado académico Su grado académico pero ella tiene que estudiar porque ella puede ella está joven Claro Porque no es que no la haga Y además que ella está en los medios Exacto No es que no haga comunicación es que te prepare porque tú tienes que entender que hay muchas niñas que te siguen que tú eres un ejemplo Entonces ¿Qué tú estás brindando? ¿Qué tú estás ofreciendo? ¿Cuál es tu influencia? O sea ¿Tú influyes a la gente a qué? Entonces prepárate capacítate lee libros vea terapia Ella tiene todos los medios para sanarse esa ira Y todas esas acciones que usted ve conflicto ¿Usted cree que eso está bien? ¿Ellas como comunicadoras? Claro que no Es un mal ejemplo Es un mal ejemplo de la comunicación dominicana Un mal ejemplo Ahorita salimos con ese revuco de primer impacto de arrojo vivo ¿Y qué dicen? Ah No porque los dominicanos no saben hacer comunicación lo que viven es peleándose Eso es desagradable totalmente llegar a ese límite de golpearse es muy desagradable Pero yo lo que encuentro es que entonces la posición que Amelia está Por algo está ella ahí Por algo está ella trabajando en los medios Parece que los rating aún después de lo que pasó se mantienen Porque tú sabes que a ese productor es lo que le importe su número Ellos no tienen que ver Yo creo que más que está ahí es porque si la despedían tras el acontecimiento la plataforma iba a quedar mal parada Sí Un asunto de moral Exactamente Porque una mujer golpeada por su marido expuesta con muchos frentes abiertos O sea que su empresa le dé la espalda en ese momento O sea está fuerte Claro que sí Está fuerte Es prudente que Vitaly le haya mencionado ese momento tan duro que fue para Amelia Ah pero que manos que dan espera que era lo que ella le estaba diciendo que Mario la cachó con una pistola que ella tenía fotos porque es la otra la carita de gripe la que está con el tirajalas Claro, claro, Vito Sí, esa misma Que sea otra que no sé que no sé qué es lo que la gente le ve Es insípida doctora Para mí sí Muy insípida y muy gris y muy chapeadora también También Sí Doctor y usted que sabe la conducta humana ¿Usted no cree que todas esas mujeres chapeadoras tienen que ir a donde un psicólogo analizarse? Es que hay un trauma Es que tú no chapeas porque sí es que hay un trauma O sea, tú buscas esa aprobación en varios hombres y esa aprobación monetaria es porque hay un trauma Mira, no sabía ese rato Interesante Sí, interesante Pues bueno señores esto fue un análisis con nuestra psicóloga Isabel Arceque Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Somos la Meca Urbana y síguenos en Instagram Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana La Meca Urbana La Meca Urbana